Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias, representantes de la Administración Municipal visitaron el estadio 12 de octubre para escuchar una propuesta de reconocidos ingenieros electrónicos, con la cual se espera darle otra cara al escenario deportivo a través de una correcta iluminación. Con una garantía de 10 años y con aproximadamente 3.000 vatios de potencia por luminaria, hace parte las características en la propuesta que dieron a conocer a la Administración Municipal dos ingenieros colombianos. Bueno, hay iluminación de muy buena potencia, hiper refrigerada en aluminio puro, que puede alcanzar los 3.000 vatios de potencia por luminaria, aquí hemos traído precisamente luminarias de 850 vatios con óptica de 19 grados y una de 32 grados de 520 vatios de potencia, las cuales perfectamente pueden cubrir el estadio con garantías hasta de 10 años. El ingeniero Miguel Sánchez resalta que con esas luminarias se ahorran el consumo y mejora la iluminación en ese escenario deportivo. Depende de los cálculos que se hagan, de las ópticas y de los ángulos, eso nos va a determinar el número de luminarias, seguramente las potencias en batiaje van a ser considerablemente bajas, muy a pesar de que se requieran de algunas más luminarias de las que estén en este momento. ¿Qué significa? Que muy a pesar de que se eleve el número de luminarias, la potencia sí va a bajar considerablemente, luego el consumo va a ser menor y vamos a ahorrar mucho dinero en cuanto a ello. En esta reunión estuvieron presentes el alcalde encargado de Tuluá, Germán García, la directora del INDER, Carol René Verón y representantes de algunas dependencias de la administración municipal para evaluar esa propuesta. Nosotros seguimos mirando opciones, cómo podemos ir mejorando todos los espacios deportivos que tenemos, por supuesto el estadio es una de las preocupaciones iniciales y hoy nos están mostrando, aparte de unos ingenieros, otras posibles formas de tener una buena iluminación. Las ganas completamente porque son una necesidad sentida, pero pues el tema de recursos estamos escuchando digamos opciones y oportunidades, este es un sistema muy novedoso y pues efectivamente tiene una alta proyección en iluminación, pero pues hay que estar revisando el tema económico que sin duda alguna es un tema pues vital para tomar decisiones. Según el ingeniero Miguel Sánchez, la duración de esas luminarias pueden llegar a ser de 30 o 40 años. Gracias. Gracias.